Es un ranquero de la moda que le gusta el buen vestir Saco robata, lentes negros, macuernillas, casi mil Saco rojo, tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y semilla de cowboy De lo más bonito que tiene rancheros Sombrero de panacón, espejo solo la suelo Por su cigarro, se lo ponen, apagas y ciclas Para los mites, eso nadie se nos quita Sus huaraches, pura onda Son de suela, plataforma Tienen sierras, toperoles Dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano Y un patín, mato y un marrano Y además, son de charol ¡Qué chido es! ¡Qué chido es! ¡Qué chido es! ¡Qué chido es! Es un ranchero de la moda que le gusta el buen vestir Usa corbata, lentes negros, macuernillas, casi mil Saco rojo, tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y semilla de cowboy ¡Baila ranchero! ¡Báilala! ¡Muévete, muévete! De lo más bonito que tiene el ranchero El sombrero de panacón De espejos a lólas De las bolas, sus cigarros De las bolas, son apagas y ciclas Palomitas, eso nadie se los quita Sus huaraches, pura onda Son de suela, plataforma Tienen sierras, toperoles Dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano De un patín, mato y un marrano Y además, son de charol ¡Qué chido es! ¡Qué chido es! ¡Qué chido es! ¡Qué chido es! ¡Fiesta Santa Fe!